¿Qué tal chavales? Comentaros que Riot en los próximos días nos van a traer información acerca de las cosas que sacarán este año 2024. Y en este vídeo vamos a ver de qué cosas se tratan. Lo primero, fijaros que el día 10 de enero sacarán la cinemática de la temporada 2024. Riot hace unos meses comentó que se iban a esforzar mucho más para traer una cinemática mucho mejor para este año. Ya que tened en cuenta que la que sacaron en 2023 fue un auténtico fracaso. De hecho aquí como podéis ver actualmente tiene 39.000 likes pero 363.000 dislikes. Obviamente hayan hecho algo bastante malo. Por otro lado vamos con lo siguiente, el día 10 de enero comienza el ascenso en la clasificación. Tened en cuenta que el día 9 de enero finaliza la temporada actual y por tanto el día 10 de enero comienza la nueva. Que por cierto tened en cuenta que este año habrán 3 splits. El primero va a ser el que comience el día 10 de enero, el segundo comenzará en mayo y el tercero en septiembre. Tened en cuenta que cuando finalice cada uno de los splits regalarán una skin victoriosa. Eso sí, siempre y cuando reúnas los requisitos que piden. Que en este caso es ser mínimo nivel de honor 2 y también jugar X número de partidas en clasificatorias. Y por otro lado fijaros que nos traen aquí el siguiente mensaje. Lo que se viene. Que tened en cuenta que precisamente será mañana día 5 de enero. ¿A qué se refiere con eso? Pues es básicamente un diario de desarrollo comentando las cosas que llegarán al League of Legends este año. De hecho aquí un trabajador de Riot ya lo comenta. Mañana podrás escuchar a mucha gente del equipo hablar sobre lo que se vendrá en 2024. Ahora la pregunta del millón es ¿De qué temas hablará Riot mañana? Pues bien, os voy a decir lo que está comentando la mayoría de gente. Por un lado que nos traigan la lista de qué campeones recibirán una skin prestigiosa en este año 2024. El año pasado por ejemplo lo habían hecho comentando qué campeones tendrían la skin prestigiosa. Y puede ser que también hagan como el año pasado. Que nos traigan la rotación de la tienda mítica para los próximos meses. También puede ser que nos traigan un pequeño adelanto acerca de algunas temáticas de skins que sacarán este año. Por otro lado, acerca de los nuevos campeones. Tened en cuenta que justamente hoy ha sido revelado Smolder. Que ya sabéis que es el próximo campeón con forma de dragón que está pensado en utilizarse de ADC. Pues bien, aparte de Smolder puede ser que también hablen acerca de otro nuevo campeón. Que tened en cuenta que aquí Riot había traído un poquito de información acerca de la campeona. Hablando del futuro, muy en el futuro viene una nueva carrilera en solitario. Una bastalla del bosque alpino del Freljord. Su pasión la llevó a viajar, descubrir y aprender más sobre su hogar. Tiene una habilidad natural para ver lo que otros no. Tened en cuenta que ese mensaje lo habían dicho hace 3 o 4 meses. Así que bueno, ya veremos si mañana nos traen más información acerca de ella. Vamos ahora con los campeones que recibirán un reward visual. A lo mejor Riot nos trae más información acerca de, por un lado, el reward visual de Lee Sin. Que es este que tenéis aquí en pantalla. Que Riot, por lo que comentó hace tiempo, lo traerían en el primer semestre de este año. Así que llegaría a League of Legends en una fecha comprendida entre enero y junio. Y el siguiente reward visual será para Teemo. Que por lo que habían comentado, llegaría en el segundo semestre. A lo mejor Riot, por sorpresa, también revela algún que otro campeón que también recibiría un reward visual. La verdad es que estaría bastante bien. Por otro lado, acerca de los rewards completos, tenemos el de Skarner. Muy posiblemente Riot nos traiga mucha más información acerca de él precisamente mañana. Ya que por lo que comentaron, lo sacarían al servidor oficial de League of Legends a principios de este año. Fijaros que aquí hay una persona que comenta lo siguiente. Estoy ansioso por saber quién recibirá un nuevo reward completo. Shako, Chogat, Zilean. ¿Sabe si se trata de una exploración temprana? O ya está decidido. A lo que la trabajadora de Riot el año pasado comentaba lo siguiente. Está decidido y siendo explorado. Hay dos, pero no estoy segura si aterrizarán el próximo año. Es decir, en este 2024. Así que puede ser que mañana también, por sorpresa, nos revelen que dos campeones recibirían un reward completo. Estaría bien que Riot trajera de nuevo la encuesta para la comunidad. Para que de esta forma decidieran qué campeón debería tener un reward completo. De hecho, como veis aquí, la última vez que lo hicieron fue hace dos años. Y acordaros que había ganado por muchísimo Skarner. Después le sigue Shyvana, Tryndamere, Kogmao y por último Nocturne. Así que bueno, ya veremos qué nos tiene Riot preparado para mañana. Y esto es todo, gente. Un saludo.